¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video de un nuevo capítulo de Doki Doki Exit Music Redux. Vamos a ir con la serie. Lo hemos dejado acá. Sí, o podría acapar... ¿Para que se me olvide que estaba? Ok. Lo de buscar atajos para ir a casa. Sí, o podría acapar apuñalado en un caso con oscuro. No me refería a ir a explorar el centro. Es un avión. Aquí apenas seis delincuentes. Volteamos hacia mi calle. Gracias por sugerir la ruta alternativa hoy. Sí, no hay problema. Yo también lo disfruté. Creo que realmente despejó mi mente. Y como dijiste, realmente no estoy de humor para grandes multitudes. Especialmente ahora. Simplemente me hacen sentir ansiosa. Oh, ehm. Quiero una cosa. Apenita quiero bajarla. Ahí está. Escucho muy fuerte. Oh, ehm. Más o menos. Sé que tú también habías tenido penomas con esto. Bueno, con lo que está pasando, ¿podés culparme? No, en absoluto. Hay un silencio entre nosotros mientras miro a un lado. Me debato en ponerla al corriente. Yo... Ella no ha sido más que una postra que ahora... Le doy la versión corta. Yo... Me encontré señor y cuando... Es... Yo... Respiro profundamente y me concentro. Realmente me ha afectado. Eso es todo lo que realmente quiero decir ahora. Oh, lo siento mucho que vi. No me dijo que fuiste tú. Eso explica mucho. ¿Estás bien ahora? Eso debe haber sido extremadamente teomático. No te preocupes. Estoy bien. Al notar que mi casa se acerca, empiezo a caminar un poco más despacio. Todavía tengo un rato antes de que tener que ir a casa de Nat, así que podré intentar hablar un poco más con Yuri. Bueno, esta es mi zona. Ah, ya veo. Bueno, ¿esto fue agradable? Sí, lo fue. De nuevo, gracias por la ruta alternativa. Lo disfruté bastante. Yo también. Otra pausa incómoda se cierne sobre la conversación. No hay mucho más que decir después de todo lo que ha pasado hoy. Eh... Solo para que sepas. Yo, si alguna vez quieres hablar, estoy siempre disponible para hablar. Para hablar en el club. Ay, caramba, despacio. Me encanta lo del texto más chiquito. Vaya, eso es realmente muy amable de su parte. Y no es para nada lo que esperaba que dijera. Más que nada porque no sé si me respondería por pura ansiedad o por lo que sea que tenga. Pero... Quiero animarla en esto. Es algo bonito y darle el apoyo para que haga estas cosas puede ayudar mucho. Gracias, Yuri. Significa mucho. De verdad. Ella mira torpemente hacia otro lado, pero no sin sonreír. Bien, espero que sepa que al menos soy algo accesible. Bueno, gracias por esto. Hoy, quiero decir, mi ya presente sonrisa ahora se convierte en una mueca. Oye, no es nada. Se hace tarde. Me disculpas, pero debo irme ya. No, no. Está bien. Que tengas un buen día. Yuri suspira. Tú también. Mira hacia otro lado, echa una última mirada hacia mí y se pone a caminar a toda velocidad por la carretera. Espero que no viva lejos. Ella tiene razón después de todo. Está espureciendo. Hablando de espurecer. Caminar con Yuri fue catártico. No sé qué se sabe, ¿verdad? Evitando el tiempo que de otra manera estaría preocupada con un leve pánico. Pero eso no cambia lo que está a punto de suceder. Debería empezar a prepararme. A ver... ¿Cuál será el plan? Me quito la ropa del colegio y la tiro al rincón. La lavaré y la plancharé después. Me pongo la ropa que preparé ayer. Sudadera negra con capucha, paqueros, camisa y zapatos. Bandana también, pero no debería necesitarla. Dios, parezco un invasor de casas. ¿No es eso exactamente lo que estoy haciendo? Cállate, Celebro. Respiro profundamente. Espero que esto no sea un completo desastre. He estado enviándole mensajes a ella desde que volví a casa sin respuesta. Una parte de mí piensa que debería cancelarlo, pero no puedo dejar que se quede allí. Todas las cuestiones de duda son empujadas al fondo de mi mente. Su seguridad es mi única preocupación en este momento. Dios sabe que no he tenido mucha suerte últimamente, pero tendré que arreglármelas con lo que tengo y esperar que las cosas vayan bien. Tomo otro respiro. Allá vamos. Le comunico a Natsuki mi partida y llego por la puerta. El autobús está extranjamente silencioso de esta noche. Bastante bueno para mí, supongo. Menos gente para verme. Me siento como si estuviera a cometer un crimen. Debería concentrarme en mi respiración por ahora. Apoyo mi cara en mis palmas. Con todo lo que ha pasado en los últimos días, necesitaba un momento así. Pongo que esto sería una calma antes de la tormenta, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que mi mejor amiga casi se suicida, sigue siendo antes de la tormenta. En retrospectiva, esa línea de pensamiento no inspira precisamente confianza. Eso más la preocupación añadida de si Natsuki va a estar bien o no después de todo esto. Tiembro al pensarlo. No debería preocuparme por eso ahora mismo. Tengo que concentrarme en cómo sacarla de ese lugar. Como si fuera una señal, el autobús llega justo donde tengo que bajar. Justo al final de la calle en la que vive Natsuki. Suspiro. Pulso el botón de parar y espero que se abren puertas. Una sensación de temor me invade cuando las puertas se abren con un chirrido. Bueno, es ahora o nunca. La fría brisa me arrosa al salir del autobús. ¡Ay, qué bonitito, boludo del fondo animado! Miro a mi alrededor, la calle está un poco iluminada y no hay nadie a la vista. Estas son las condiciones perfectas para no ser visto. Tal vez la suerte esté realmente de mi lado después de todo. Este es el lugar. Tiembro. ¿Puedo creer que está haciendo esto? ¿Te gusta, loco? Piro. Me acerco a la casa y miro las ventanas para ver si hay alguien dente. Nada. Hecho un vistazo a la puerta principal y entonces mis ojos se dirigen a un coche aparcado en la parte delantera. Debe ser el suyo. Es viejo, pero el diseño insinúa que tiene un valor considerable. Al menos, por lo que puedo decir, nunca me han interesado mucho los coches. Pero eso no importa. Nada. Lo único que sé es que tengo otra cosa de la que preocuparme. Rápidamente saco mi teléfono y la llamo. Cuando marco, siento que algo vive justo al lado de mi pie. No me jodas. Me asomo para echar un gritazo y veo lo que sin duda es su teléfono. O era. Le doy la vuelta al teléfono. Una red de grietas se extiende por la pantalla. En juzgar por la altura de la ventana de arriba, tengo una foto exploracionada de donde vino. ¡Mierda! ¿Pero por qué? Esto debe ser una retorcida penitencia por su asistencia al club hoy, lo más probable. Y el teléfono roto plantea otro problema. Uno supone que voy a llamar la atención al Suki sin alertar también a su padre. Parece imposible, pero mi mente persiste en intentar pensar en una solución. Miro hacia abajo y veo varias piedecillas esparcidas por el pavimento de hormigón. Siempre podría lanzar uno de estos en la ventana para intentar llamar tu asistencia. Recojo la piedecilla, pero dudo a la hora de lanzarlo. Debería realmente tener dudas sobre esto. Quiero decir, su padre puede acabar huyendo la piedecilla y golpear la ventana. Lo que es peor es que podría ser su habitación a la que estoy a punto de lanzar la piedecilla. Pero no tengo exactamente muchas opciones aquí. Caliado con eso. Tengo que intentarlo. Respiro profundamente. Solo tengo que tener cuidado. Lanzo, lo lanzo con la fuerza suficiente para hacer un fuerte golpe. Demasiado fuerte. No, mamá, me crecieron. Ya habrá tensión, boludo. Nada. Ni apres. Pensé que eso iba a ser al menos algo. Tan pronto como empiezo a dudar de que esto vaya a funcionar veo algún movimiento desde las cortinas. Antes de que tenga la oportunidad de pensar en ello, la ventana se abre. Y toda mi tensión se derrite. En el Suki. Oh, miniatura, wey. Ok. Apenas puedo verla, pero reconocería esa baja estatura en cualquier lugar. Ya que cubre. Ok. Ella habla en un futuro que todavía hay no suficientemente fuerte como para que yo apenas escuche. qué es que estás haciendo estoy haciendo lo que habíamos planeado o en serio pero porque no recuerdo haber planeado que arroja la mierda en mi ventana ella mira hacia otro lado por un momento voy a saber tratar mi padre no tenía otra forma lo siento lo que sea para que no tengo que ser realmente cuidadoso con esto vamos a subirte aquí para otras cosas verdad no puedo levantar los dos solas tenía que meter un montón de mierda ahí así que sube y sube como un segundo su piel se aparece de la vista durante dos tal vez tres a cuarenta minutos cuando vuelve lleva dos grandes trozos de tela atados por el medio lanza un extremo por la ventana y empieza a atar el otro a la barandilla no creo que no creo que vaya a ser capaz de no podemos usar las carreras porque mucho no tengo ninguna idea mejor haciendo con la cabeza recuerdo recuerdo lo damos un segundo y vamos me agarro las sábanas verdes con ambas manos antes de detenerme y prepararme ok miro a la izquierda y a la derecha examinando la calle en busca de alguna luz de coche ninguno que vea venir ahora es mi oportunidad levanto la pierna derecha para apoyarla en la pared y ahora y ajuste me agarre subiéndome un poco me empieza a doble las manos vuelvo a tirar esta vez subiendo con la izquierda rápidamente me adapto al pateón derecha arriba izquierda arriba derecha arriba izquierda arriba mirando hacia abajo me doy cuenta de que yo estoy casi en el final cierro los ojos tratando de no concentrarme en el dolor de mis manos después de un par de tirones más llego a la cima ahora a saltar la barandilla subo la pierna izquierda y la paso por la barandilla consiguiendo meter la dente ahora estoy casi en el interior me enderezo y me siento erguido en medio de la ventana también subo la pierna hecha y así estoy dentro de la habitación de alzuki me duele mucho los besos y los hombres pero lo hice wow bonito pero tienen una parte para pasar si no tiene no es cobertista a la mierda amigo la recago a piña boludo no es tan malo como parece intentémonos salir de aquí de acuerdo ok pasa que le han dado una patada en la cara la sangre de su nariz parece seca no ha sido capaz de limpiarse jesús una ira intensa crece dentro de mi pero la contengo yo solo quiero abrazarle y decirle todo lo que va a estar bien intento concentrarme dejando de lado mi malestar mental y mi dolor físico el suki me mira con ojos suplicantes salir de aquí bien hago un gesto hacia la cama de natsuki donde su maleta está abierta está casi empacada pero hay más ropa en la cama ella siente y empieza a meter más que rega wey coño lo vi mientras me uno a natsuki para empacar la ropa con ella algo me llama la atención la caeta de la escuela rasgada por mi manga como todo lo demás roto tirado a un lado la meto dentro a pesar de todo empiezo a subir la cremallera de la maleta siendo tan silencio como puedo mira su habitación y suspiro me hace un gesto con el pulgar hacia arriba asiento con la cabeza y miro por la ventana su bolsa no es ligera y es un largo camino hasta abajo me ven en los hombros solo de pensarlo mira natsuki y luego al suelo ella frunce el seño por un momento y luego agarra rápidamente una almohada en la cama lanzándola por la ventana es una de un tamaño considerada también oh, natsuki eres una genia puse la bolsa en el borde de la ventana buscando una almohada son muy lejos del acero si aterriza en el concreto no pienso en ello me tomo un segundo para apuntar y la dejó caer parece que cae en la cámara lenta cae en cámara lenta, perdón o al menos eso es lo que se siente pero aterriza en la almohada le doy un suspiro de libio le hago un gesto a natsuki para que se vaya parece preocupada pero se acerca y agarra la soga improvisada que hizo con la sábana echa el último un último metazo de su habitación y se le humedece en los ojos me siento fatal tiene que dejar todo aquí pero es lo mejor ella asiente y baja mantengo una mano en la sábana por seguridad pasa un minuto antes de que antes de que sienta un tirón lo ha conseguido nos llevamos por la ventana a la ventana veo un coche me agacho de nuevo en la ventana viéndonos hay que ponerse el cubierto de la pared el coche se acerca ay pensé que había pensé que era el papá te imaginaba me cago en la espada amigo y pasa 100 incidentes dios mío respiro profundamente ay dios mío de vuelta al rapel amateur ¿eh? ¿qué es rapel amateur? debe ser eso de lo que de escalar ¿no? básicamente bajo lentamente como lo hice antes mis besos piden clemencia estoy ta no sé que me puedo mi herramienta la estrella en el hormigón con un dolor que me sube por los costados la cuerda de la sábana berre se amontona encima de mí hace que se ha soltado hija de ¿Piuvi estás bien? sí estoy bien creo que me ayuda al levantarme agarrando la sábana y la almohada no tiene sentido dejarla más huellas vamos tenemos que irnos recofo su bolsa y corro hacia la parada de autobús me hice poronga boludo me hice a medida que avanzo por la calle no puedo evitar notar un fuerte jadeo de te de mí miro hacia te hace efectivamente el azul que traduciono por seguir mi ritmo todos estamos en muy mala forma sin embargo me aseguro de que esté a mi lado llegamos a estar fuera de la vista de la casa antes de que me detenga a recuperar aliento vamos a caminar el resto del camino creo que estaremos bien es que respira profundamente un par de veces y suspira antes de hablar de acuerdo sus palabras resuenan mientras su respiración se calma ella ha pasado por mucho hoy me siento mal por haber dejado sus cositas de caer ya todo pero ella contuvo más opciones al menos la parte de crisis ha terminado ella está salvo vamos creo que conozco el camino de vuelta a mi casa desde aquí tomará mucho tiempo alrededor de mi hora bien y no puedo subir al colectivo con una chica toda chaporonga de hecho tardamos casi una hora en volver a casa una hora de silencio salvo por nuestros jadeos agotados y algún que otro suspiro cada vez que el dolor pulsante de mi hombro se dispara con Natsuki como estaba no podíamos tomar el autobús seguir con los hijos de Yuri y busqué esas personas más alejadas íbamos por carreteras principales alguien podría haber visto la cara golpear a Natsuki el inconveniente es la hora de caminarte por supuesto por suerte ya casi hemos llegado mi casa está un poco más adelante sí lo recuerdo finalmente reconozco la vista familiar de mi casa tanteo con mis llaves por un momento antes de abrir feríticamente la puerta dejo pasar a Natsuki ella está a salvo estamos a salvo dejo la maleta de Natsuki mientras la puerta se cierra suavemente desde hace de mí el movimiento me hace estremecer a sentir un dolor pulsante en mi hombro Qubi ¿estás bien? sí solo que mi brazo está un poco lo siento aquí bien no te preocupes por mi Nat está bien además probablemente debemos sentarnos en degradar tus cosas ya asiente y arrastra su maleta por el pasillo antes de estrenerse ¿dónde puedo? la habitación libre está arriba primera puerta a la izquierda dame un segundo tomo su maleta y la subo con las escaleras au 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 eso es que me sigue aunque unos pasos por detrás está jugueteando con su beso apartando la mirada de mí nerviosa quiero decir que el diablo no lo estaría en esta situación una vez que he llegado a la cima la llevo por el pasillo y abre la puerta de la habitación de invitados con la mano libre recuerdo en los cajones ¿no? sí o donde quieras en realidad Jesús se detiene en la puerta ¿pasó algo? es solo el shock supongo esta es mi habitación ahora no puedo volver no puedo imaginar lo que debe estar sintiendo ahora sin duda necesitará tiempo para adaptarse para igual que yo pero estoy aquí contigo te incline y me ves en la mejilla ahora si no te importa preferiría que no me vieras cambiándome ah es cierto lo siento te calentaré un poco de sopa o algo baja cuando estés listo el papel de seda en el baño así que puedes limpiar me da una debil sonrisa ok bajando las escaleras entre la cocina y abro uno de los armarios saco una lata de sopa de pollo esto servirá mañana iré al supermercado a comprar algunas cosas pongo la sopa en un bol de plástico y enciendo el microondas mientras espero respiro profundamente extrañamente no me siento ansiosa por como ha sido mi semana mi corazón debería estar al límite ahora mismo pero estoy extrañamente tranquilo de hecho incluso me siento bien a pesar de mi hombro dolorido yo la saqué de esa casa de esa casa lo planeamos y lo logueamos puede que haya consecuencias más tarde pero ella está aquí ella está a salvo estamos a esa mierda fue el microondas no sé cómo se la salvó para opa que vio opa la papa weird raro pensó que había bajado las escaleras y estaba esperando en la puerta me lazo una mirada de preocupación ¿estás bien? sí solo me asusté un poco todo quedarnos allí por un momento los dos nos mantenemos en silencio la copa está lista bien solo intenta no esforzarte demasiado ha sido un día duro no puedo evitar volver a sentir mi atención en su ojo hinchado para ambos supongo que lo mejor que podemos hacer ahora es descansar un poco después de todo tenemos un largo día mañana oh oh mierda ¿qué vamos a hacer con su ojo para mañana? no puedo ir a la escuela aquí hoy no como bueno como estoy no mañana menos y mi preocupación vuelve a aparecer un poco a poco podemos pensar en algo hemos llegado hasta aquí el suki no parece del todo convencida pero tampoco me cuestiono supongo que tenemos que ver cómo queda mañana sí sí supongo que tienes razón en el peor de los casos no irás a la escuela algo hay algo extremadamente aliviador en eso nos da tiempo para averiguar qué hacer a continuación y justo ahora tiempo es exactamente lo que tenemos lo creemos aunque es poco probable que ocurre no puedo evitar especular sobre cómo puede meter al padre cómo puedo meter al padre de Natsuki entre rejas suspiro la idea de simplemente esperar me está carcomiendo los nervios no puedo quitarme de la cabeza la idea de que algo malo le pasará a Natsuki o a mí quiero decir no puedo garantizar exactamente nuestra seguridad malita sea respire profundamente Kyune no pierdo los nervios miro sin Natsuki y veo que ni siquiera ha tocado su comida Natsuki deberías comer quiero decir debe tener menos un poco de hambre después de todo eso no es eso me muero de hambre entonces levanta la cabeza en mi dirección con su ojo rosado mirándome fijamente es un duro recordatorio del infierno por el que ha pasado algo hago una muestra al pensarlo es que no me siento libre Kyuubi tengo miedo de que encuentre una manera de llevarme de vuelta que respire profundamente me siento tan inútil solo ha sido perjudicial para ti Kyuubi aunque te preocupes por mí el rato de Natsuki comienza a transformar una expresión mucho más melancólica parece como si estuviera ocultando algo me siento tan mal por ella cuando hablamos de cómo tratar su padre pero de cómo tratar su padre me quedo más confundido que enfadado clase de persona consideraría hacer eso a alguien y mucho menos a su propia hija clase de mentalidad enferma justifica algo así pero ahí para Faker está a salvo si al menos queda eso ese fue el primer manga que compré para misas sabes también fue el primer manga que pude leer con otra persona ese sería yo supongo ya ¿canto? nadie más se interesó por lo que me gustaba y cuando te uniste al club pensé que iba a hacer lo mismo pero no fue así te interesaba realmente tomaste el tiempo para que te gustara eso nunca me había pasado antes a mí me gustó eso aunque no lo demostrar pero ahora sigo dudando si valió la pena siete años y solo una persona a la que puedo llamar buen amigo no me malinterprete ni nada los miembros del club son agradables sin embargo sigo sin sentir que realmente se preocupa no tanto como tú pero ahora estoy pensando Natsuki entonces comienza a murmurar apenas soy capaz de escuchar lo que dice tal vez él tenía razón tal vez debería madurar interrumpo antes de que pueda continuar oye Natsuki parece un poco asustada por mi repentino cambio de tono pero al menos ha conseguido llamar atención ¿eh? no es estúpido tener interés en algo ¿recuerdas por qué escribiste ¿eh? ¿cómo se llamaba? ¿a a mí le gustan las arañas? fue porque pensabas que la gente no debería juzgar a los demás por sus intereses y si no recuerdo mal en realidad dijiste que ellos eran los estúpidos ¿me equivoco? se me escapa un suspiro eres una buena persona Natsuki y tienes una perspectiva única de las cosas por eso tú y yo no se vamos bien un silencio incómodo invade la habitación ¿la he conectado? ciertamente espero que no debería intentar decir ortear ¿no? Natsuki me da un ligero un poco tonto ¿eh? usaste pipepo en mi content eso no es justo el alivio es lo único que siento ahora mismo me alegro de que por fin haya llegado a ella aunque sea por poco tiempo oye hablando de perfect girls ¿eh? bueno está salvo arriba me adelanté y lo puse en la habitación de invitados antes lo he visto ¿me apetece continuar donde lo dejamos? sonríe débilmente sí me gustaría eso voy a terminar esto antes de hacerlo y gana la sopa hacer la sopa en la mesa que es más que probable que esté tibia a estas alturas sí por supuesto voy a preparar una manta y algunos aperitivos ¿te parece bien? sí claro me dirijo a uno de los armarios donde con suerte debería haber algún bocadillo disponible papas fritas bingo estaré esperando en la habitación de invitados ¿de acuerdo? Natsuki toma asiento en la mesa y agarra la cucha la dejes sola la comiendo pajero entré allí en un minuto subo alcaleras y me dirijo a la habitación de invitados reflexionando sobre los dos últimos días y todo el estrés que se ha acumulado en mí me ha agotado a pesar de mi cansancio nada me gustaría más que quedarme leyendo con Asuki nos vendría bien una distracción para aliviar nuestras mentes entro en la habitación y empiezo a preparar a todos con todo su sitio y la manta puesta sobre mí me siento en el sofá y espero que llegue en Asuki la manta es suficientemente grande como para envolvernos a los dos afortunadamente así que probablemente las cosas no serán demasiado incómodas entre nosotros esto me da tiempo para respirar un poco lo cual agradezco agarro el volumen de Parfite Curse y pese a mirar la portada dejé escapar una ligera sonrisa para recorrer la primera vez que pude hablar con ella definitivamente era la más difícil de entender de todos los miembros del club afortunadamente para mí sin embargo encontramos un terreno común con nuestros intereses bueno con nuestro interés en la banda en realidad es muy simpática una vez que se superan las barreras iniciales es decir lo que hace que duela aún más escuchar lo que ha tenido que soportar pero no me recuento como el volumen de un manga a mi lado y cierro los ojos y me relajo por primera vez en días sin embargo antes de darme cuenta oigo el chirrido de la puerta a la ruida y una leve risita que manda el delanteado te ves cómodo decido seguirle el juego a su actitud más alegre bueno ciertamente me siento cómodo que se enteró y descubrí la portilla a la papa te acabo de darme cuenta de lo que he dicho probablemente suena raro aunque sabe que la manta es lo suficientemente grande no puedo evitar sentirme asqueroso al decirle eso apuesta que sí luego se realiza bajo las mantas conmigo supongo que no le pareció nada raro o simplemente no le importó en cualquier caso me siento más que más a gusto con ella aunque sea solo por el momento tiene ese volumen ¿verdad? claro que sí agarro el manga que está a mi lado y se lo enseña Natsuki ¿qué pasa? esto va a sonar muy estúpido pero todavía bien si lo sostengo pero por un momento sin dudarlo lo ofisco el volumen en mi mano por supuesto los ojos Natsuki se ilumina mientras su cara se pone roja ella toma el manga de mi mano y lo tiene cerca de su pecho espera ¿te gusta realmente? sí bueno sí ¿por qué crees que me ofrecí a mantener la colección aquí? no sé pensé que yo lo intentaba ser amable o algo así de verdad ¿qué te hizo pensar eso? no sé no es que pueda leer tu mente tonta ella se ríe un poco es bueno escucharla reír pero tan pronto como sucede su risa desaparece ella habla una vez más lo siento que oí ¿ah? estoy confundido ¿por qué se disculpa? si tuviera que adivinar supongo que tiene algo que ver con su poder que veremos en casa Natsuki no hay nada que lamentar no hay nada más que pudiera haber hecho para detener él bueno no no es que me esté disculpando por eso es sobre lo que dije antes sobre ser mala contigo probablemente eres una de las personas más agradables que he conocido y te he tratado como basura y esto puede sonar increíblemente estúpido pero aunque yo te conozco desde hace una semana eres probablemente uno de los mejores amigos que he tenido Natsuki vuelve a dejar el manga en el suelo y de repente me abraza hundiendo su cara en mi pecho así que ¿qué hace Skiri? de nuevo lo rodeo con mis brazos y le devuelvo el brazo a la vez ninguno de los dos intercambia una sola palabra mientras un silencio llena la habitación pasan varios minutos en un instante con Natsuki en mis brazos pero finalmente se suelta y mira hacia otro lado lo siento por eso solo necesitaba desahogarme supongo está bien Natsuki y me alegra saber qué significo tanto para ti su cara se puso roja después de que dije eso así que supongo que deberíamos leer Parfait Girls ahora sí me gustaría eso así que toma el segundo volumen y lo abre con entusiasmo en la primera página y lo vamos a dejar atacar gente espero que les haya gustado este video denle like suscríbanse comenten síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción compartan el video así que hacemos más no se olviden darle click en la campanita se notifica cada vez un video si no necesito notificar subo video todos los días a las 9 pm o la argentina y hago directo todos los días a las 7 pm o la argentina en Twitch acá la tarjeta con el capítulo anterior y el capítulo siguiente de Parfait Girls de Doki Doki Exit Music Redux abajo en la descripción está lista de reproducción con todos los capítulos de esta serie bueno con todos los capítulos de esta serie no sé por qué experimento decir algo más hay dos formas para apoyar el canal una es ser miembro del canal al lado del botón suscribirse hasta el botón con todos los niveles y todos sus beneficios y la otra es con el botón que haces es un comentario con la nación y el botón tiene forma de corazón podés mandar su nombre yo le doy me gusta le doy corazón le doy responde y le doy en los comentarios y le doy en el siguiente capítulo de esta serie y le dejo el mod en la descripción está en español por si lo quieren descargar y jugar es de Doki Doki Spanish Club así que nada gente un saludo aquí un montón cuídense y bye chao